... en la universidad, a mí en lo personal, me daría mucho gusto que Ricardo Duarte Jaque se encabezara como rector en los próximos seis años, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene todo, capacidad, entrega, compromiso y trayectoria. ¿Y de los demás candidatos? Bueno, con respeto, todos tienen trayectoria también, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, para mí yo creo que Ricardo Duarte sería el mejor hombre para... Ya mencionado.